Jesucristo es el Señor. Esta expresión es la que define la Pascua y la identidad más verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús es el Señor significa Kirios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que tenía que venir al mundo, que es Dios de Dios verdadero. Pero, engendrado, no creado, como decimos en el credo, que Él es verdaderamente Dios. Este hombre era verdaderamente, dijo el centurión, tras la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Dios verdadero en medio de nosotros, en la carne del verbo. Y esto es lo que quiere repetir, quiere recalcar, esta escena aparentemente intrascendente de una disputa más entre los fariseos y los discípulos y después el mismo Jesús. Estamos en el capítulo 6, versículo 1 del Evangelio de San Lucas. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y comió él y les dio a sus compañeros. Repito esta frase porque es de especial importancia. Es decir, yo soy más que Moisés y la ley del reino es más grande, supera, completa, no anula, pero da plenitud, purifica todo lo vivido hasta ahora en la primera alianza. El hijo del hombre es señor del sábado. Es decir, el señorío de Jesucristo se extiende no sólo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Él ejerce su señorío sobre todo lo que ha sido revelado, porque va a venir un día más grande que ese descanso que experimenta a Dios al final de la creación, y al final Dios descansó. Viene el que es señor también del sábado, porque hay un día más grande que el día que se completó la creación, que es el día en que se completó la obra de la redención. Es precioso ver a Jesús defender a sus discípulos. Él defiende su causa, defiende su buen nombre. Les anima, les alienta, les insta a que vivan en serio la alianza del reino, y que no se dejen someter a estas normas anticuadas del pasado que no garantizan la salvación. Eso que les pasaba a las gentes de entonces, le pasa a mucha gente ahora. Mucha gente es incapaz de abrirse a lo nuevo. Hay mucha gente que vive anquilosada en cosas trasnochadas, en costumbres, en hábitos, en ritos, en devociones del pasado. Si te ayuda, bien, pero no sólo por repetir mecánicamente lo que siempre se repitió mecánicamente, vamos a estar más cerca de Dios, ni somos más buenos. Hermanos, esta era la gran preocupación de los fariseos, y es la gran preocupación de tanto cristiano rígido, que es incapaz de abrirse a la gran novedad. Y la novedad, la novedad de todos los días, es Jesucristo. Él es lo nuevo. Lo antiguo ha pasado. Él es lo nuevo, y Él es lo nuevo cada mañana, a cada amanecer. Hay mucha gente que le tiene terror a lo nuevo, que le tiene terror a lo diferente. Si algo he aprendido después de muchos años recorriendo estos caminos del Evangelio, y de la vida cristiana, y de la dirección espiritual, y de mi propio camino torpe de conversión, es que a todos nos cuesta horrores cambiar. Que no nos cambien las cosas de sitio, que no nos cambien de banco en la iglesia, que no nos cambien de puesto, que no me muevan las cosas de mi casa, que todo esté donde yo quiero y como a mí me gusta, y donde yo lo he puesto. Nos encanta lo repetitivo, la monotonía, aunque no queramos reconocerlo, porque no nos parezcan positivas estas palabras. Este era el drama de los fariseos. Están preocupados por una minucia. Los discípulos arrancaban, pero habrá cosa más estúpida, los discípulos arrancaban espigas, y frotándolas con las manos, se comían el grano. Vamos, terrible crimen, como para haberlos sentenciados a 20 años de cárcel. Unos fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen en sábado? Oye, eso es lo único importante que tienes. Estás delante de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el verbo encarnado, aunque ellos no se hubieran enterado. Y lo único que tienes que preguntarle a Jesucristo es una chorrada trivial, absurda, una pequeñez, una nimiedad. Eso es todo lo que te preocupa. Estás delante del verbo encarnado y le preguntas por una majadería. Jesús le replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Demuestra un dominio colosal de la palabra de Dios, de la historia de la salvación. Conoce los hechos de la antigüedad, sabe usarlos para argumentar, aunque debería devastar, solo su palabra. Y sin embargo, Jesucristo les argumenta con la Escritura, les argumenta con la revelación. Por eso, queridos hermanos, que en la celebración de esta Santa Misa todos nos preguntemos ¿Me cuesta cambiar? ¿Me cuesta abrirme a la novedad? ¿Me cuesta que mañana las cosas sean diferentes? ¿Estoy apegado a ciertos modos, a ciertas maneras, a ciertos ritos, a ciertos cantos, a ciertas expresiones de piedad que nos debemos de creer que han sido así desde el día de la encarnación del verbo? Y no es así para nada. Por eso, para nosotros, la novedad es Cristo. Y, como dice San Juan de la Cruz, múdese todo muy enhorabuena hasta que hagamos asiento en ti. Que cambie todo en mi vida, Señor, hasta que haga en ti el lugar de mi descanso. Por eso, repito, estamos apegados a fórmulas, estamos apegados a ritos, incluso a ritos litúrgicos. Estamos apegados a ciertos modos de hacer las cosas y a ciertas maneras de comportarse los sacerdotes. Todo, en el fondo, son trivialidades externas. Lo que importa es Jesucristo. Lo que importa es abrirse a la novedad, a la gracia que se nos da cada día. ¿Cómo va a ser Jesús el Señor de mi vida si estoy apegado a tantas formas externas? Que el Señor me conceda la gracia de la flexibilidad, de la transparencia, de la capacidad de adaptación, de abrirme a la sorpresa, a la novedad continua, que es el misterio de Dios. Que no me apegue a lo rancio, a lo que ha perdido el sabor, a la sal que se ha vuelto sosa y de la que no soy capaz de desprenderme. Que no me apegue a la levadura vieja, sino que me abra a la levadura nueva. Son palabras de San Pablo que se citan mucho en tiempo de Pascua. Porque el nuevo pan, del nuevo sacrificio, de la nueva alianza, es Cristo. Él es la novedad. Que Jesús también nos defienda a nosotros para que podamos abrirnos al misterio del reino y dejarnos transformar por la obra de la gracia. Que no estemos apegados. Que estemos, que seamos tierra blanda, que seamos arcilla, fresca, maleable, para que Él nos reforme y conforme cada día más a su imagen y semejanza. Un pasaje muy sencillo, pero un pasaje que nos inquieta y que nos interroga y que nos hace preguntarnos por cómo estamos viviendo la vida cristiana. queridos hermanos, queridos hermanos, somos unos afortunados de saber que Jesús está de nuestro lado, que Él es el Señor del sábado, que Él es el Señor de la historia, pero es también el Señor de mi historia, de mi vida. Y Él puede hacer conmigo lo que quiera. Él puede cambiar en mí lo que quiera. Que no me apegue a pequeñeces, sino que esté dispuesto a dejarme transformar completamente por el amor misericordioso de Dios. Benditos nosotros, si como la Virgen somos capaces de abrirnos a la radical novedad de Dios y la novedad es Cristo.